¿Estás grabando ya o todavía? Yo nací como Jorge Ordway, ahora yo soy Lucrecia Black. Para comenzar, creo que todo el mundo ya sabe, yo soy una transexual, hace muchos años que me hice la operación de reasignación sexual. Soy empresaria, tengo un spa muy reconocido aquí en Perú y ahora presidente de la organización de Miss Perutrans. Yo empecé a tener esa inclinación distinta y opción diferente desde que tenía seis años. Todavía me acuerdo que me atraían mucho los joyeros de mi mamá, sus joyas, sus zapatos. Me parecía la ropa de mujer muy bonita, sus cosméticos, a comparación de las cosas de hombre. Y siempre me identifiqué como tal. Ya conforme tú vas creciendo y vas siendo adolescente, ya sabes más o menos lo que tú quieres escoger en tu vida, hacia dónde va tu vida. Llegó un momento en que yo me eché mi almohada y pensé exactamente qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Determiné y dije, no, yo definitivamente con ropa de hombre y toda una vida de hombre no la voy a hacer. Me sentiría infeliz. Prefiero buscar mi felicidad, aunque me va a costar más esfuerzo, pero quiero hacer lo que me gusta. Entonces comencé todo mi procedimiento al cambio y desarrollé todo eso, pero siempre manteniendo una línea de equilibrio en lo que se debe y lo que no se debe hacer. Cuando yo me desperté después de siete horas, porque la operación te dura cuatro horas y media, duermes tres, creo cuatro, al día siguiente, cuando me desperté, creo tres de la mañana. Lo primero que hice fue bajar mis manos y tocarme acá y me sentí que tenía como unas vendas y pensé, ay, Dios mío, ya pasó lo peor. O sea, con eso pensé en que lo que pasa es que es una operación de tanto riesgo que, o sea, la operación es todo controlado en una clínica, pero a mí me da miedo morirme en la operación. Entonces, como ya me sentí que estaba viva y dije, ay, ya pasó lo peor. Tuve y tengo el apoyo de mis padres, mi madre y mi familia, que siempre me apoyaron en todo, ¿no? En todo, mis decisiones y mi manera de pensar. Mi mamá me apoyó mucho con mis cirugías, comprendió que yo tenía una opción distinta y me apoyó. Mi familia es muy pegada a la religión católica. Cuando yo hice la primera comunión y yo sabía, a los nueve años, yo sabía mi opción, yo sentía como que era algo malo, ¿no? Que uno sea así. Después, cuando fui creciendo en la adolescencia, fui pensando en que si yo no actúo de mala manera, ¿por qué va a ser algo malo? Es como que a ti te gusta el color celeste o te gusta el color verde y no tendría nada de malo. Aún con todo eso, yo me considero una persona católica. Entonces, yo tengo la fe en Dios, creo en la Virgen María, creo en los santos. Yo, particularmente, llevo mi religión a la manera de hacer el bien de las personas, de apoyar al ser humano que necesita apoyo, que necesita un consejo, que necesita que lo acompañen a ayudarlo a un hospital o aconsejarle. Entonces, para mí la fe es muy importante, pero basado al sentimiento que uno tiene. No a la ley que viene un hombre y pone y dice, esto es bueno, esto es malo. El corazón que tú tienes, el deseo de ayudar al prójimo que de repente está desorientado o de repente que no sabe qué sugerir en su vida, y apoyar y ayudar a esa persona a encaminar a que se realice y haga una vida exitosa, yo creo que eso, yo creo que ante los ojos de Dios va a tener más validez que yo deje de hacer cosas o haga cosas solo porque dos o tres personas han escrito palabras o tienen ideas metódicas. Yo, con el concurso que se está realizando del Miss Perú Trans, es darle una nueva visión a la sociedad peruana. Una imagen donde las chicas trans puedan sacar dentro de ellas la cualidad que tienen. Puedo decir a las personas que tienen una opción distinta, que ellas son dueñas de su destino, que nadie más en su vida puede mandar que en su propia vida, que nunca se queden con hacer algo por miedo o por el que dirán, porque serían infelices. Ellos han venido al mundo para ser felices, encontrar la felicidad. Y creo que todos estamos obligados a tratar de encontrarla. Aparte de eso, puedo agregar que la fe es muy importante. Tener fe en uno mismo, tener fe y seguridad en uno mismo. Si tú tienes en tu mente una idea y dices, yo voy a lograr, pongo mi fe, pongo mi fuerza, pongo mi religión, mi vida en esto, lo logras y lo haces bien. La fe es muy importante para lograr todo lo que queremos en nuestra vida. Es hacer que esa cosa que tú tanto anhelas y tanto quieres venga hacia ti. Y si es por fe, es muchísimo mejor. Tiene la bendición.